Hola a todos bienvenidos a mi canal. Veamos qué pasó en este episodio. Ser entró de repente en la habitación, no sabía qué hacer, dijo el hermano Fikret. Fikret dijo que tienes que ser paciente, ¿qué pasa si te atrapan a tu lado? Ser, tienes razón, hermano Fikret, pero quería ver a mi familia, especialmente Yusuf dijo que me duele el estómago porque no tengo una tía. No lo soportaría. Fikret dijo, tienes que empacar, iré a buscar la medicina del ángel y tú deberías ir al mercado. Yaman estaba buscando una calle calle al amanecer. Dijo que no Yaman, maldita sea. Por un momento creyó ver a Ser, corrió y la agarró del brazo, pero no era ella. Yaman dijo lo siento, me parecía a alguien. Dijo que recordará ese día, entenderá cómo me abrió sus sentimientos y escribió una nota. Dijo que la tierra era hermosa. Duygu dijo que esta vez, es negro. Duygu dijo que necesito ir al interrogatorio, pero cuando regrese, Ali habrá aprendido todo. Yaman Nedim llamó. Yaman dijo, he estado en las calles durante horas, reúna a los hombres, dijo Nedim, se revisará cada agujero si es necesario, pero lo encontrarán. En ese momento, Yaman vio el juguete que había comprado para un ángel en una ventana. Yaman le dio una posición a Nedim y le dijo, trae el auto aquí con urgencia. Cuando llegó la emoción, no pudo ver los tomates. Ivo hizo menemen con tomates. Duygu dijo, ¿dónde está mi nota negra? Él dijo, ups negro. ¿Dónde pusiste la nota negra? Ivo dijo que no podía ver una nota, tiré la bolsa a la basura. Ali, Volkan y otros se habían puesto de servicio. Yaman había entrado en la casa de la mañana. Seher se congeló cuando lo vio. Yaman me dijo cómo hicieron esto, traidores, mentirosos, demonios de dos caras, y comenzó a golpear a Fikret y sacó un arma. Seher dijo que no fue su culpa. ¿De quién es la culpa? Gritó Yaman. Yaman dijo que te mataría aquí, pero no lo haré por tu inocente hija. Ahora me llevaré a esta mujer y me iré si vienes por mí. Nunca te haré daño. Tomó el amanecer y se fue. Ali Duygu dijo, inspector, quédese un poco atrás. Punto el inspector de Duygu Ali dijo que necesito hablar contigo sobre algo después de la operación. Yaman se detuvo en un lugar y dijo que bajara por la mañana. Lo agarró del brazo y lo tiró al suelo. Yaman dijo por qué no me mostraste tu verdadero rostro, por qué hiciste esto, por qué destruiste todo y por qué. Yaman dijo que cavaste una tumba para mí con tus manos. Pero mira, estoy aquí, cada día que paso contigo es un castigo, pero obtendrás lo que te mereces. Córtalo. Apuñalaste a un enfermo por la espalda, traicionaste la encomienda de Yusuf. Yo, Yusuf dijo que no experimentará lo que pasé. Piensa en qué fase daré todos los días, pero te daré tal castigo que pagarás por lo que has hecho por el resto de tu vida. Punto Ali, finalmente prepárate amigos, estamos empezando. Todos dijeron ten cuidado y comenzaron a pelear. Volkan de repente empeoró y Frat dijo, voy a ir a la parte de atrás. Volkan dijo que el sentimiento no es tuyo. Ali inspector, nunca sucederá. Y le disparó a Ali deliberadamente. La emoción corrió a su lado. Duygu se apresuró a averiguar quién lo hizo, notó a alguien pero era un volcán. Yaman había traído el amanecer a la mansión. Yaman dijo que fuera y la arrastró a casa mientras la agarraba del brazo. Yaman, el lugar donde mientas y me engañes será tu prisión, incluso te odiarás a ti mismo. Querrás desaparecer, de ahora en adelante no habrá luz para ti. Este es tu castigo, quedarte atrapado donde quieres escapar. Este es tu castigo, ella se quedará aquí de ahora en adelante, no como la señora de la casa, sino como un preso que está cumpliendo su condena. Sin piedad, escucha con atención lo que tengo que decir ahora. Este matrimonio está en el papel, solo Yusuf y mi hermano no lo sabrán. Yaman arrojó el amanecer al suelo en el jardín. Kanan y Sua los observaban desde el balcón. Yaman apiló todas las pertenencias de la mañana frente a sus ojos y lo pateó. Duygu Volkan dijo, el hombre que le disparó a Volkan Ali escapó de mi mano, dijo. Duygu dijo, está bien, no hay nada que hacer, voy a lo de Ali. Volkan Ali, el comisionado, se recuperó pronto, fui tras ellos, pero no pude alcanzarlos, dijo. Ali dijo que estoy bien, gracias Volkan. Dijo que el sentimiento era por mí, pero encontraré a la persona que te hizo esto. No tengo estómago para los trucos falsos de Yaman, todo es mentira, ninguno de ellos tiene ningún valor a mis ojos. Te he raspado de mi corazón, solo quedan estos trapos, los destruiré, te falta, tú. No tiene ningún valor a mis ojos para mí. Sua dijo que incluso está celoso de su ira. Kanan dijo, crees que todo ha terminado, ¿cómo podemos enviarlo? No importa. Yaman dijo que ya no habrá rastro de ti. Yaman tomó una de las cartas en su mano y comenzó a quemarla. Estaba llorando por la mañana. Seher dijo que no, que no, y se derrumbó en el suelo. Yaman dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué quemaste todo? ¿Me tienes miedo? ¿Tienes miedo de la ira y te fuiste? En ese momento, Seher trató de salvar a uno de ellos y se quemó la mano. Yaman lloraba como si le importara. Kanan Yaman dijo, no me vas a escuchar, pero no lo hagas. Dijo, vale la pena llevarlo a casa para ver la serpiente venenosa. Yaman dijo que la única serpiente venenosa en esta casa es esa serpiente de todos modos, y Usuf no experimentará lo que pasé. Kanan dijo, si no lo envías, lo haré yo. Seher lo quemó todo. Hermano Senher dijo todos nuestros recuerdos. Senher Seher dijo, tu mano es tu mano, apliquemos un guento. Seher dijo que no me había dado cuenta. Silla vio el amanecer y lo abrazó. Silla dijo, ¿has vuelto? De nada. Seher dijo que lo encontramos bien hermano, ¿cómo estás? Silla dijo donde estabas. Seher, ¿Yaman te encontró enojado? Seher dijo, yo Silla hermano, estoy aquí. Silla dijo, te conozco mañana, pero no te preocupes, todo pasará. Senher dijo, tal vez si el señor Silla da permiso, llevemos a la dama por la mañana, tal vez le gustaría descansar. Duygu había llevado a Ali a su casa. Duygu dijo que se tomarán todos estos medicamentos y un aderezo. Ali dijo que está bien, enfermera de emociones. La emoción dijo que no bromees. La dama del sultán le dijo al erudito que el mal de ojo fue tocado nuevamente. Duygu fue golpeado por mi culpa esta vez, así que la tía Sultan dijo que por eso estoy tomando las drogas. La dama del sultán dijo, esta es tu profesión, vamos, niña, yo me encargo. Duygu dijo, pero no quiero ir y se fue. Volkan estaba hablando solo. ¿Qué haces? Vas a matar a Ali, dijo, Yasemin. La única manera de hacer esto es darle un déficit a la chica. Si la chica no da un déficit, la tendré hecho. Senher dijo que sería bueno tomarlo. Neslian dijo déjame conducir. En ese momento, llegó. Yaman dijo, ¿qué te dije? No te dije que nadie te ayudará, ella ya no es la señora de la casa. No usarás la misericordia de las personas con tus lágrimas, ¿entiendes? En ese momento, vino Yusuf, quiere decir que viniste a la tía. Tío, ¿qué te dije? Vendrá mi tía. Dijo, vamos a la habitación, tía. Ser dijo vamos a salir querida. Nos vemos a todos. Les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal. Les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.